las noticias en contexto con Adela Coriad. Me da muchísimo gusto saludarle, bienvenidos a En Contexto. Hoy vamos a echar una mirada profunda a la situación de los derechos humanos en Latinoamérica y lo vamos a hacer con la ex comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Troitiño. Ella acaba de terminar su periodo, la primera entrevista que concede a medios de comunicación, no las va a dar a nosotros para que usted escuche de viva voz y pueda llegar tal vez a una determinación de qué es lo que está pasando en la región, empezando por ejemplo con el problema de Ecuador que nos ha dado una sorpresa inmensa para muchos y una situación muy difícil de abordar y de controlar. Gracias Arosemena, bienvenida. Gracias por estar en contexto. Muchas gracias. Qué gusto tenerte. Arosemena, me gustaría tal vez empezar por un acto del presidente Daniel Novoa, recién llegado al poder en octubre pasado y con una situación de crimen organizado que ya se venía dando en ese país, no es algo nuevo, desde hace unos dos años para acá, de hecho fue la consigna que lamentablemente terminó con uno, la vida de uno de los candidatos y él declara un estado de excepción a raíz de los hechos violentos que ocurrieron recientemente ayer. Yo quisiera que me diga cómo usted analiza en la parte de Ecuador y después pasamos a otros. Ok, mira, muchas gracias, es una oportunidad que me brindas, importante, no solo con toda la región de América, sino también con Panamá. Ecuador, yo tuve la relatoría de Ecuador en un determinado momento y precisamente también en mi actuación como presidenta de la Comisión Interamericana, tuvimos que crear un sistema especial de investigación cuando periodistas y el camarógrafo de esos periodistas son asesinados en la frontera con Colombia y tuvimos ahí una complejidad y ya ahí, en ese momento, Ecuador se veía venir el tema del crimen organizado. Entonces, hoy esto ha tomado un avance importante, fueron lamentables los hechos del día de ayer. Los estados de excepción tienen eso, una característica de excepcionalidad, de asuntos extraordinarios que hay que atender, pero esa respuesta no puede ser la respuesta permanente. ¿Por qué? ¿Cómo ocurre en El Salvador, por Que tiene no sé cuánto tiempo de rete. Pero ha dado resultado allá. Mira, yo no quisiera hacer una evaluación de resultados en El Salvador para centrarme precisamente en lo que constituye el estado de excepción hoy en El Ecuador. necesario, importante, pero hay que trabajarlo con eso, con la excepcionalidad, atendiendo entonces de una manera articulada y coordinada todas las instituciones responsables de la seguridad nacional de un país. Entonces, con el tema del narcotráfico o del crimen organizado, ¿por qué le decimos crimen organizado a élita? Porque están súper organizados, mejor que las instituciones. Bueno, entonces, ahí es donde tenemos que hacer ese cruce. No puede ser mejor que las instituciones. Las instituciones tienen que tener entonces una respuesta, eso, articulada, organizada, de forma que la seguridad ciudadana nacional responda a una política de seguridad. Pero mire, doña Esmeralda, yo veo esto en una faceta como usted me la describe, más teórica que práctica, en el sentido de que lo que usted dice es lo que debería de pasar, pero el crimen organizado en estos momentos tiene más recursos que cualquier estado. Más recursos que cualquier estado. Tiene, no tienen reglas prácticamente, tienen su forma de actuar sin ningún tipo de miramientos a quién afectan, a quién no, y además ejercen la violencia, ¿verdad? Entonces, esos tres factores son sumamente peligrosos a la hora de poder enfrentarlos. No digo que es imposible, no digo, pero lo que hemos visto es que han agarrado territorialidad en muchos países, han dominado territorios y también han impuesto sus propias leyes ante el intento de control de los gobiernos. Agarrar a una persona peligrosa y después tener que soltarla, ¿verdad? Ante la amenaza del crimen organizado. Entonces, ¿cómo se compagina esa democracia que usted me explica y las las instituciones con este poder? Mira, Adelita, cuando cuando decimos que el crimen organizado ha rebasado la institucionalidad, tenemos entonces que tener una gran preocupación y una gran responsabilidad para que las sociedades, las sociedades en todos los países tengan una certeza de la fortaleza de sus instituciones. ¿Por qué? A ver, ¿por qué hay que soltarlo? ¿Por qué no se hizo bien el trabajo? No, porque nos están amenazando que van a volar la ciudad. Bueno, el tema de esa amenaza, no hay una estructura que me determine que esa amenaza es cierta o no. Un poco, un poco, quizás el planteamiento es lo más duro que puede, a lo que se puede llegar. Pero cuando hoy la organización del país tiene un sistema de justicia, un sistema de policía, de seguridad, de las fronteras, de controles que están funcionando bien, son esas formas las que están, no nos están dando la respuesta, ¿dónde está la respuesta? Entonces, mira, el problema aquí, lo voy a decir con mucha responsabilidad, lo he dicho en otros momentos, ¿por qué decimos que está organizado? ¿Sabes por qué decimos que está organizado? Lamentablemente, porque han coaptado las instituciones. Claro, están infiltrados. Entonces, eso, eso hay que enfrentarlo. Entonces, como país, con autoridad, ahí hay un sistema judicial que no puede permitir ni la corrupción, ni la impunidad de los hechos. Hay cosas que usted está hablando que merecen un análisis profundo. Habla usted del estado de excepción para la relato, para una excomisionada. ¿Cuánto es un tiempo prudencial? ¿O tienen algo basado? Si se extiende, ¿qué pasa? Bueno, mira, hay precisamente en los análisis, en las leyes, las leyes interamericanas que determinan cuáles son los estándares para medir esa excepcionalidad, esa necesidad, esa oportunidad, porque son los elementos que tienen que medirse y la efectividad de ese sistema. Si hoy El Salvador señala, por ejemplo, que ha logrado una respuesta positiva, ¿por qué necesita seguir en el estado de excepción? Si se cumplió el tema de lo extraordinario, de lo necesario, de lo oportuno. Entonces, la ley, la ley interamericana, las normas, establecen cuáles son esos requisitos de excepcionalidad que me permiten medir que el estado va desarrollando ese, esa excepcionalidad en la búsqueda de lo que se prevé alcanzar. En este momento para la comisión, la situación de Ecuador no debería de tener más un estado de excepción. Bueno. De perdón, de El Salvador. De El Salvador. Sí, ya la comisión interamericana salió un informe, un informe muy específico de qué es el estado de excepción y cómo los países necesitan trabajar este estado de excepción. Que no quiere decir que no se puede usar. Pero eso que quede con otra medida. Pero, pero no, con con estas características que la excepcionalidad implica. Déjeme hacer una pausa honorable. Vamos a regresar enseguida con más de esta charla importante. Gracias por permanecer en sintonía. Hoy conversamos con Esmeralda Arosemena de Troitiño, excomisionada de la CIP. A ver, Esmeralda, hay algo importante entender aquí. Hay países que están muy, muy, se puede decir, dominados de alguna razón por el crimen organizado. México es uno de ellos. Hay cien mil personas desaparecidas. Esto es más que un estadio, para que podamos dimensionar. Esto es más que el estadio azteca mismo, donde caben setenta mil personas. Y eso, eso y un poco más. Y la labor de 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 trabajo para encontrar a sus propias víctimas las hacen los familiares, sin ni siquiera tener una ayuda de las autoridades, porque no confían en ellas. Se ha agotado la confianza. Usted hizo varios trabajos acerca de eso. A mí me gustaría que de forma sucinta nos diga cuál fue la conclusión. Mira, el tema de las desapariciones forzadas en México es una situación que México ya reconoció. reconocido como un problema de Estado. Es un avance. Eso le hizo a México colocarse en una necesidad de fortalecer la institucionalidad responsable. ¿Qué pasa ahora con como conclusión a la que yo puedo llegar? ¿Por qué no no se ha alcanzado todavía? Porque esa institucionalidad requiere tener una, primero, la dotación de recursos, que no quiero hacer énfasis en eso, sino más bien en el tema de la propia credibilidad, del propio conocimiento, de la preparación. No son cosas fáciles para desarrollar y hay que invertir en esas instituciones, también en el recurso humano. El crimen organizado necesita una respuesta para el control de la impunidad. Pareciera que esto no va vinculado, pero sí va vinculado, porque decíamos momentos antes de por qué le llamamos organizado. Entonces, hay una institucionalidad que está permitiendo estas acciones que no tienen una respuesta como tiene que haber. O sea, no hay justicia. Ahí está. Hay impunidad, hay corrupción. Mira, México, ¿qué hizo? La militarización, incluso de asuntos, de tareas de orden civil. Pero entonces, que hoy, probado, ha bajado. No. No ha bajado. Entonces, la militarización no resultó. No resultó. ¿Por qué? Porque hay un elemento clave, la corrupción y la impunidad. Mira, el caso Ayotzinapa. Sí, ese es un caso icónico. Es el caso emblemático. Para lograr poder recoger el material informativo de cómo se desarrollaron los actos, los eventos de esa trágica noche y día, fue porque pusimos a un grupo de expertos con el respaldo del Estado. Eso hay que determinarlo. La apertura del Estado mexicano para el escrutinio internacional. Y el Estado, el grupo les dijo, este grupo de expertos, hay unos documentos que no hemos tenido acceso. Entonces, hoy, los padres están diciendo esto. 800 documentos que necesitamos. ¿Eso qué es? Eso es más bien, pareciera el encubrimiento de lo que realmente sucedió. ¿Tú crees que es la fuerza del crimen organizado? No sé, pero también puede ser la falta de reconocimiento de un Estado que no quiere aceptar eso. Bueno, es, yo lo pongo con una palabra quizás más simple, corrupción. Bueno, está bien. Ahora, en Panamá, yo quisiera entender una cosa, y es que durante la época de noviembre vivimos situaciones en los que debatíamos mucho los derechos de quienes protestaban y los derechos de quienes no podían transitar por las vías. Y perdone que cambie el tema justamente, pero como tengo poco, porque es que no tengo mucho tiempo. Después vamos a seguir, si se puede, un poquito con Nicaragua. Allí, ¿cómo se debate el tema de los derechos humanos y la relación del Estado, por ejemplo, con estos grupos, no subversivos, sino de protesta? Grupos de protesta. El derecho humano a la protesta. Eso, los Estados se comprometen a asegurarlo. Y si no estás preparado para tener un equipo de trabajo que maneje crisis, entonces tu organización política, tu organización de gobierno, no está bien. Y hay que prepararse precisamente para hacer, para no violentar el derecho a la protesta. Pero la protesta era más radical, o sea, yo no me muevo de acá. Bueno, mira, mira, lo de la radicalidad, la pregunta que yo me podía hacer en ese momento, es una situación en la que el país jamás había estado. Jamás. Eso para mí tuvo un poder especial. Eso, los que gobiernan, tienen que tenerlo en su panorama. ¿Qué tendría que haber hecho el gobierno en ese momento? Yo creo que faltó una intervención oportuna de eso, de diálogo, diálogo sincero, diálogo responsable. ¿Con quiénes? Con expertos. Y con los protagonistas de eso, pero no haya confianza, Esmeralda. Bueno, es porque si si el con quien tú vas a establecer un diálogo no te muestra confianza, el que está pidiendo el diálogo o el que requiere del diálogo, dice, no, yo no entro a ese diálogo. Bueno, por eso es preparación. Te decía momentos antes lo de la institucionalidad, cómo funciona en un mundo democrático, si queremos darle a esa palabra. ¿Qué es lo que debería de funcionar? Vamos a hacer otra pausa, vamos a regresar con más enseguida. No se vaya. Gracias por continuar en sintonía de En Contexto. Esmeralda, si me relapa usted la historia de estos países en donde el crimen organizado ha tomado cada vez más poder y me habla de que no hay justicia. ¿Usted cómo califica la justicia de Panamá? Mira, hoy la justicia panameña tiene una gran oportunidad. Es primera vez que el órgano judicial está compuesto en la estructura que se tiene de seis mujeres y tres hombres. Hay una responsabilidad, creo que así se planteó en estos primeros días del año, que me pareció importante. El tema de retomar con la formalidad, la seriedad, el tema de la carrera judicial es fundamental para asegurar independencia del sistema de justicia. Y no es una... la carrera no es como para poner a la gente y ya estoy protegido de todo. No. Porque otra responsabilidad con la carrera... Es la fiscalización. Es la evaluación, es la formación como un compromiso del sistema de justicia. Sí, pero va dirigido hacia ese momento, o sea, hacia ese objetivo, porque yo veo que de todas maneras en la corte la nombra el ejecutivo, entonces se habla indistintamente, este lo controla tal y a este tal. El tema de la designación, que es un problema también en todo el continente, yo como ex magistrada de la corte, el tema no es el método para escogerte. Puede afectar, puede influir, pero cuando tú tienes una responsabilidad y conciencia clara de lo que implica la ética judicial, la responsabilidad de administrar justicia, como lo mandata la constitución nacional y lo mandatan las leyes internacionales de la cual Panamá es signatario. Entonces, nosotros aseguraríamos ese trabajo de integralidad y de... Sí, pero eso en teoría, ¿no? Bueno, en la práctica es la exigencia de una sociedad que le demande al sistema de justicia las respuestas. Es que eso es lo que yo no debería de existir, una sociedad que esté demandando, más bien deberían de haber magistrados y jueces que brinden el servicio sin esa necesidad. Mira, hablábamos previamente de impunidad, previamente hemos hablado de corrupción. El tema ético que pareciera mucho doctrina y mucha palabrería, pero es clave. En mi gestión nosotros logramos extravesar un código de ética judicial. La sociedad debe pregustarse. Bueno, el sistema de justicia panameño está fundamentándose en ese código de ética o no. Bueno, es un compromiso de sociedad también. Y de ejecución. Ah, bueno. Y de ejecución, porque si vamos a tener fallos o algo guardado por años y años, entonces no hay algo claro. Pero eso es ética. Claro, eso es ética. Esa es corrupción versus corrupción. Dos cosas para finalizar. Una, ¿qué va a hacer usted ahora? Bien, bueno, fueron ocho años en la Comisión Interamericana. Una gran experiencia de vida, un enriquecimiento en la vida de Esmeralda. Y pienso que hoy no puedo tampoco quedarme como que hubiera para desaparecer. Creo que hay un compromiso con la sociedad, hay un compromiso con la humanidad y hay un compromiso con la gente. Y estoy dispuesta a eso. ¿Cómo lo va a ejercer ese compromiso? Bueno, estaré participando en eventos, en conferencias. Pero no quiere, por ejemplo, ejercerlo desde un cargo público. No. 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 Ahorita no. No. ¿Qué vamos a pasar con Nicaragua? Mira, Nicaragua, yo como relatora para el país, he hecho un llamado a la comunidad internacional. La comunidad internacional, no solo el continente americano, tiene que darle a Nicaragua una línea de identificación de su problema, está afectando todos los derechos humanos en ese país y la comunidad no puede aceptar eso en un mundo que decimos, mira, Naciones Unidas, OEA. No parece importarle eso. Bueno, entonces, las organizaciones tienen que tener, las organizaciones políticas de los países tienen que tener líneas de acción para... ¿Cómo qué tipo de líneas de acción? Porque ellos tienen respaldo de otros países. Bueno, mira, el hecho de sancionar a un país calificándole precisamente de violador de derechos humanos es un tema que pesa. Yo estuve en el tribunal europeo en Bruselas y hay unas disposiciones que ya a la vicepresidenta le están haciendo un proceso. Ellos dirán, no me importa, pero está una 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 voz internacional que dice ustedes no están actuando bien. Bueno, vamos a ver si eso puede tener algún efecto aquí en esta en este en esta oportunidad con nuestros países vecinos. Esmeralda, qué gusto tenerla. Un placer para mí. De verdad, me agrada mucho que vengan, que no sea la última vez. Por favor, esperemos hablar de este tema en algunas otras oportunidades. Creo que es muy importante tu trabajo, tu labor. Gracias. Gracias, porque es necesario. Gracias, gracias, gracias a usted. Principalmente, nos vemos la próxima.